Como cofundadora del Centro de Estudios Canarias América en la City University of New York, ¿cómo comenzó el proyecto y cuáles son los objetivos futuros? Muy bien, el Centro de Estudios Canarios es el primer centro de estudios canarios en Estados Unidos cuya meta es explorar las relaciones culturales, sociales, históricas del Atlántico con un particular énfasis en las Islas Canarias y en otras Islas del Atlántico y bueno, comenzó este proyecto como una idea entre el profesor Germán Santana Pérez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y yo, que decidimos crear un espacio para facilitar el intercambio entre estudiantes y profesores de Canarias y Estados Unidos para crear congresos y espacios de diálogo sobre el tema de los estudios canarios y bueno, hemos hecho varios de estos proyectos, ya se han realizado, estamos programando otros nuevos pero entre lo que hemos hecho, destaco dos congresos internacionales a los que vinieron profesores y estudiantes de distintas orillas del Atlántico ¿Qué percepción tienes sobre el conocimiento que tienen los estadounidenses sobre las Islas Canarias y su historia? Bueno, pues habría que destacar dos partes por un lado el conocimiento que tienen los académicos en Estados Unidos que es un conocimiento bastante sólido y que aparecen, los estudios canarios aparecen en tesis doctorales que están en curso ahora mismo o incluso en artículos y libros reconocidos en los que las Islas Canarias tienen un papel central dentro de las relaciones ya sea con el Caribe, con África o con América Latina los académicos estadounidenses conocen perfectamente la importancia del papel de Canarias desde un punto de vista histórico, cultural y literario ahora también hay que tener en cuenta el aspecto cultural en Estados Unidos yo diría que la población general no tiene tal conocimiento de Canarias pero sí hay una parte, sobre todo de ascendencia caribeña que está interesada en conocer más sobre las Islas Canarias y mucha de esta gente ha venido a nuestros congresos, a nuestros encuentros para preguntar más sobre Canarias, porque tienen mucho interés en ese sentido yo creo que hay un conocimiento general pero queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer las Islas Canarias en Estados Unidos ¡Nos vemos!